Buah, vaya tanque, vaya puto tanque en breakout, escúchame, pero como me he parado eso tú A ver otra vez, no, no puedo más, si me muero por el equipo Oye, dejadme, ¿no? Pero que hace yendo por el bus de medios mi compañero, pero que cojones tienes, ¿dónde vas? Mira, hasta luego, pero ¿dónde vas? Y además luego voy a meter un tortón, pero tío, ¿qué cojones está pasando, tío? Que aquí todo el mundo tiene dos neuronas, ¿o cómo va, tío? Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube, como en directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada, que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo Chicos, no olvides de YouTube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos los coches en Super Sonic Legend Y hoy habéis elegido el... habéis elegido el Breakout La verdad, coche Freestyle, no te voy a engañar Vamos a ver un poco la Hitbox, vamos a ver cómo van las partidas No me gusta mucho esta Hitbox, pero bueno Habéis elegido este coche, así que, bueno, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el próximo Y vamos a ello Como veis, Hitbox Breakout, finito de cojones y no muy largo Por eso a mí esta Hitbox no me parece muy buena, la verdad Pero bueno, es un coche que se usa mucho en el Freestyle Yo lo llamo el coche Freestyle y es uno de los coches que usé al empezar Como veis, un pedín de Hitbox en el morro Por detrás que no tiene... tiene muy muy poquito en el morro un pedín Pero bueno, bastante... bastante visible, ¿no? La Hitbox, así que... vamos a ver las partidas Chavales, primera partida que veréis vosotros Porque esta la voy a ganar, seguro Tercera que juego La verdad, no te voy a engañar Me he tilteado un poquito Pero es que... o sea, me he tilteado pero no Porque me da más... igual perder Porque termina ya la Season Y pues me da igual perder puntos, la verdad Pero igualmente, te lo juro Es que odio el Breakout con toda mi fuerza No te voy a engañar Es el coche Freestyle Pero es que no me gusta, tío Es que no... Lo noto un puto tanque, tío O sea, es que para eso me juego un Batmobile O un Nissan Skydine, ¿sabes? Bueno, no un Nissan Skydine, no Que no es tan largo... bueno Un Batmobile Que es Hitbox prácticamente igual de fino Pero más largo Y se siente mejor, la verdad Es que el Breakout, te lo juro Yo no sé si por qué soy jugador de teclado ratón Y ratón o qué Pero es que lo noto Pero es que de los coches más tanques de todos Tío, que no gira O sea, no gira Tengo más de las ruedas No entiendo Pero va el otro también Así que, pues no Vamos a ver cómo se da el coche Freestyle Lo sé en el pasado Pero claro, en el pasado Lo voy a petar Me tengo por mi compañero Fácil En el pasado Te estoy hablando 2016, ¿sabes? Me cago de la puta Anda que no ha llovido Pero bueno, ¿qué decir? Bueno, este coche Como he dicho El coche Freestyle No me gusta mucho No te va a engañar Como he dicho Fiat de boost Claro Al menos está gafarao No me quejo Perfecto Bueno Coche Freestyle Muchos acordaréis Pues del coche de Jacer El mítico La verdad Me lo podría poner en verdad Quizás la siguiente me lo pongo A ver A ver si tengo las cosas Para ponérmela Tal como lo llevaba él Porque es un diseño mítico Y qué decir también de la serie Pues va a haber un mini parón Porque Bueno, se llama Ganando con todos los coches En Super Sonic Legend Si no soy Super Sonic Legend Pues no puedo No hay serie, ¿no? Y claro, ahora Se reinicia la season Entonces voy a tardar unos días En subir a Super Sonic Porque no se sube de instante Así que Bueno, por cierto Me podéis venir a ver en directo El miércoles a las 6 Empieza la temporada Creo a las 6 5 o a las 5 No sé qué hora exactamente Probando el nuevo coche Y ahora veréis cosas nuevas Enseñando las nuevas rewards Y cositas varias Así que Lo que sí que viene ahora Probado el Super Sonic Legend Sin perder, chavales Empezamos en Semana y media La que debemos la cuenta Y Me llega la ruleta Después Voy a comprar una ruleta No vamos a hacer online Las ruletas Va a ser física Va a quedar más guapo Opa La tontería Bueno, vamos 2-1 Este partido Tiene mejor pinta que nosotros Porque era contra Antes era contra Extra Y el Parca En mi equipo Pues Fairy Pick Que me entiendo menos con él Y además Que estaba jugando La mental del tío Peor que yo No sé si lo veréis A continuación Que ha habido una Que me he tilteado y todo Y ya hemos retrasado Creo Pero bueno Retrasado con amor Siempre con amor Buah Vaya tanque Vaya puto tanque El breakout Escúchame Pero como me he parado Eso tú A ver otra vez No, no puedo más Si me muero por el equipo Oye, help me, ¿no? Esa es Por cierto Si me veis que no hablo mucho Mi tono no es normal Es que estoy resfriado La verdad Estoy bastante resfriado Oh, que paradón De mi compañero Madre de Dios Y parado ¿Ayuda? Ahí estamos Bien, nada pasa Pillo el boost Calma Dejamos que bote Y nos vamos para arriba Che, chavales Perdón por que se me corte Pero es que Me ha empezado a sonar cosas Tío Habéis visto un mini corte Ahora Pero escúchame tú He escuchado una voz Me he rayado tú Veamos Si te llega me reí Ahí te va No, otra cosa no Pero darle fuerte al balón Si que me da Este coche Vede es como vede Siempre sale un pepaco No sé si es algo bueno O algo malo Porque luego intentas dribbler Y si te va el coche A Saturno O sea, al balón a Saturno No es malo Le he dado otro toque Que me lo he follado Sacadita red, eh No se puede quejar Pásenme Diego Si me preguntan, eh Por cierto Cuando he visto esta foto De perfil Esta es la misma foto De perfil que lleva el Zen Ha sido verla Y digo, coño Zen Tenemos vídeo, ¿sabes? No, el Zen Es el Zen del hacendado Pero bueno Con ganar esta partida ya He soltado toda la parrafada Que tengo que soltar Y me puedo centrar en el gameplay No he hecho forzar arriba Bien, no he forzado arriba Pero no me he empujado Ahí va Voy a poner my bar Porque te he pegado una venta Es espectacular Por cierto Si me veis tan bajo de punta Es porque, bueno Literalmente Pues subí Bajé por los Windraders Tal, no sé qué Y me he quedado ahí La verdad Total, termina la season ya Yo llegué en my pick Los vídeos que visteis Pues la verdad Os han costado mucho Con la tontería Este tío Se está parando todo Es que el speedy este Es bien de pesado Las cosas como son Ahora me lo paro yo Y me lo metes Perfecto Pues un poquito La verdad Pedazo de open Me ha fallado el máquina La poniendo por eso Eh, la sigues Lo que vamos Lo que vamos La veremos Aikapuk Y va mi compañero Que sí Ah, que mi compañero está Hostias Cuidado Picarrefour Vale Creo que estamos bien Estamos fatal Menos mal Gracias Jesús Primera Primera victoria De Del break Vamos a ver Por las siguientes O sea Llevo una puta Tilteada encima Que estoy hasta la puta Ay, que me hago Hasta la puta polla Del puto coche De mierda Te lo juro Voy a poner los últimos Es que puto asco O sea, no solo es el coche Sino como estoy yo Tilteado Me trollao en una partida Luego me insulta otro Por la puta cara Diciéndome que soy español Que si no sé qué Como si ser español Fara un insulto Ah, me noto Pero como un puto tanque Pero mal No, lo siguiente No gano ni una puta partida Tío, ya habré jugado Siete u ocho Y habéis ganado una La primera que habéis visto De verdad Quiero dejar de jugar Con el breakout No puedo más No puedo más No puedo más Y es que Creo que esta Es la segunda Que veréis Si la gano Y yo llevo como ocho Llevo una hora jugando Tío Que no quiero jugar Quiero que jugar Madre mía No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Se la ha comido No, es que estaba Quejándome Espectacular Se falla el boost Y me deja Una pedazo de venta Espectacular Ay, Dios mío De verdad No puedo más No puedo más Es que odio esta serie Tío Cuando me tocan cosas así Estoy así Y entro en un boost Y odio esta serie Tío Ha vuelto a fallar el boost Pero tío Escúchame Madre mía ¿Dónde me han mandado? A otro planeta Tío Esa es muy buena La verdad es que no me lo esperaba No te va a engañar En principio Que no me lo espere Aquí tiene boost Pero tú ¿Dónde sacas el boost? Hijo de mis putas Espérate que además Me choca ¿Sabes? Tengo que calentada Mi compañero Tú Muy bien Muy buen bompeo Pedazo retrasado Te ha servido De mucho A lobo Qué mal tío No ganó ni una Y se da para Joder tú Cómo se has tirado Tiro dramático Todos los acontecimientos En mi cara Nice La verdad Me he tirado como un puto Braindead Ya funciona Pues nada A jugar Braindead Ya está No pasa nada A seguir jugando Braindead El 50 Bastante curioso No esquipes No esquipes Disfruta del 50 No voy a server Ahora no Por favor No vayas mal Que ya entonces Me hunde ya Pero ha ido al muñeco Tío Al puto muñeco O sea Se la comen Y me petan a mí Tío Se empujan Hostia Perdón Vale No me va a ser gol Porque me da Yo de verdad Tío De verdad Escúchame Tío Pero cómo se puede ser Tan sumamente malo Tío Que se coma ese balón Tío Y me haga todo el fake O sea No es gol Porque se la come Tío Estoy flipando Tío Y me la como Ahora me la como yo Me quiero ir Es verdad que Juego con una hoja de papel Se me ha olvidado Bueno Me hace huella Claro Es que soy una hoja de papel Y hace huella Y hace huevita Así encima mío Y no se lo mueve El coche Qué bien Joder bro Hostia Qué calentada tú Espérate que me la bloquea Porque me ha O sea No puede saltar Porque me cae encima tú Me sirve Me sirve Está muy bien Voy a tirar el otro ¿No? Mátalo Esa es Vaya tortón En el aire Tú El lagazo Que acaba de meter Qué coño ha sido Tío Cuando tengo justo el salto Que me ha ido el coche Para atrás He ganado He ganado Otra partida He ganado Otra partida Madre Va por la última Vale Me quiero ir Acabo de ganar Pero es que no quiero jugar Acabo con el frutas tú Tengo los mismos puntos Que el frutas Joder Qué triste tú Empezamos de puta madre Además contra el tiktoker Pesado tío Es que vaya kickoff Es que ahí Me debería haber quedado Quizás cerca Para no dejar el espacio Pero Ese kickoff Jodiendo la verdad Pretty gustate Pretty gustate Qué bien Qué aguda hasta ahora Vaya barbaridad de gol Cátedra Cátedra futbolística Rocket champagne Se podría decir Mira ahí Mira que toque Cómo vuela Y cómo hace fe Espectacular Pretty siempre en mi equipo Pretty en mi casita Pilla el busto además No, no la ha pillado No voy a flick tú Quita bicho Déjame Suéltame el brazo Lo van a cargar Eso va a ser gol Joder tío Es que da gano tío Da gano y no es gol Es que de verdad Atrás en portería Cual cangrejo tío O sea Es que una demo Se da gano al otro Y es gol Igual es que no entiendo nada Me ha pillado esa Que para correr Una por otra A ver si me sale A ver si me sale Un buen saque Tío Eso es un buen saque Me cago Casi no llego tú Ah vaya un open Me gusta Vaya peposa Tío tú Si tuviera algo de busto Quizá hubiera llego Me sirve de pase H5 challenge La verdad Confianza Menos uno Ahora a mí mismo Dejad a mi frity Que tengo bust Antes que hacer un flip Pero antes Creo que era mejor Los 40 resets A mí no Por favor He vuelto Ha sido mi mejor flip La verdad Es que el frity Se da coma Pues no ha ayudado Vaya pote Tío No podía botar eso Para afuera Y que siguiera Para el corner No Tienen que botar En la puta Cruzeta Tío No tengo nada Alpado Juan Pran Menos mal Fruity Vaya open He fallado tú Bueno open Tiro libre Lo pongo derecha No, ¿no? No pone nada Porque yo sigo jugando Normal Esa no es mala No, no, pero ya Lo tengo Está malísimo ¿La sigue? Me engañó No tiene Netflix Qué pesado Tiene este Tío Pues nos fuimos Ahí llegó el tío Lo que está pasando Este partido Está siendo curioso La verdad Oh, qué lagazo Y se la para el otro Pero vamos a ver Estaba claro Tío, de verdad Oh my god Tío Se la para el otro Tío Madre mía Me ha chutado hasta el palo Y no le he pegado Yo no estoy entendiendo Nada de lo que está Haciendo frutillas Otras frutas Pero ¿dónde está frutas Hijo de puta Tío Que te deja un tiro libre Tío No sé por qué es gol Pero es gol Me sirve La verdad No sé por qué es gol Pero es gol Lo firmamos siempre O sea La he tirado prácticamente Que va a gol directo Y he llegado a rematar Igualmente No sé por qué Me sirve Lo firmo Yo me cago De los kickoff de frutas No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Por favor Vete a hacer un Tain Impact Es como hacer el Speed Trip Por favor Te lo pido ¿Qué coño es eso, tío? Tanto sufrir Tanto sufrir Para meter un puto gol Tío Para que luego este tío No sepa hacer un kickoff Ya me hayan metido dos, tío Joder Tampoco es tan difícil De bater esto, tío Bueno, de hecho Que ni se mueve, tú Y este tampoco Qué bien He metido No sé cómo Pero he metido No sé cómo Pero he metido No sé cómo De hecho Pero he metido gold Nada Ni un puto saque bueno, tío Podría haber hecho algo mejor Intentar dribbler de espaldas Lo hago así No tengo nada de gusto Estamos jodidos Menos mal Tío Pero ¿dónde vas? Sin vergüenza Va, te voy a regalar Huirio Gracias No me da gold Es perfecto Es cuadrazo Por si acaso Por fin Por favor Oh my god Qué sufrimiento de partida, tío Qué sufrimiento de coche Lo odio con toda mi fuerza Gracias Por fin hemos ganado Vamos a ver el ranking Que lo voy a poner bastante abajo Pues yo creo Mira, chavales Os voy a ser sincero Prefiero jugar con el Formula 1 Antes que con el Breakout Lo voy a poner en Como se dice esto Vigésima octava posición Bueno, en 28 Vamos La verdad Solo por debajo Va a estar el rey Macuño y el Battle Bus Tío, te lo juro Qué sufrimiento Me cago en Dios He borrado Ya está el preset Vamos Así que bueno Dejadme en los comentarios Cualquier es que sea el próximo El próximo coche Dale like, suscribir Y nos vemos la próxima ¡Gracias!